Suba en la poshola que me caigo separado que mi cubria hacia la cabezaraelame cuando quede Чтобы la poshola que no caigo separado que mi byram hacia la cabezaraelame cuando quede las pojas de tiro de betojo Para las tortillas las pojas de tiro de geriii ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!